Y para el Partido Arena no es aceptable que el presidente salga del país en medio de una situación crítica debido a la violencia, pues consideran que los planes de seguridad no ofrecen resultados positivos. La diputada Margarita Escobar señala que esta semana no es la primera vez que Salvador Sánchez Serén viaja en un momento en el que nuestro país está convulsionado. Y qué casualidad, se retiró a Cuba, como recordarán, siempre que hay una crisis se va a Cuba o se va a Venezuela. ¿A qué va? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Además critican los recursos utilizados para el viaje a Venezuela, resaltando que ha ido a conmemoración de la muerte de una persona ajena al país.